¡Cóllate, estamos en las oficinas! Pues que me escuche a medio mundo me da igual, ¿sí? Si quiero, lo grito a los cuatro vientos. Y ahorita mismo le voy a decir a Paula que tú mataste a Germán. No vamos a seguir discutiendo aquí, vámonos. Montego no voy a ninguna parte, imbécil. Tienes que controlarte, Natalia. Ah, ¿sí? ¿Eso tengo que hacer? No, eso ya se acabó. Al único lugar que voy a ir es a casa de Paula para decirle que tú mataste a su papá de sus hijos. Primero te mato, Natalia. No vas a poder hacer nada para detenerme. Me dijo que a veces ve lo borroso porque al poquito tiempo se pasa ese trastorno. Sí, así es. En ese entonces hablé con el Dr. Jasso y él me dijo que por la presencia del tumor se iban a empezar a presentar ciertos síntomas. ¿Qué síntomas? ¿Qué te dijo? Bueno, el doctor me explicó que por... que el tumor iba a empezar a provocar que su cerebro procese de una manera diferente toda la información. Ir hasta encenada para ver a las ballenas lo veo muy complicado. ¿Yo? Escogería... Este, la carrera de Karten con los niños. Aunque Susy no te lo diga, le duele mucho el distanciamiento con Rolando. Él es su padre, lo más cercano a un padre desde que me fui. Mi bebé. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? No sé. ¿Por qué? No... No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. es injusto, soy inocente, alguien, alguien que me ayude por favor, quiero que me digas si ella habla contigo de cómo se siente, de cómo está, está como a veces la vemos, pero ella, ella, la veo muy, muy valiente, con, con ganas de luchar, de seguir y seguir adelante y salir de esto y, bueno, a veces pasan como, pasan cosas como las de esta mañana y sí, sí la golpean durísimo, pero... Quiero hablar con usted. Sí, por supuesto, dime. No, pero no por teléfono, si puede venir aquí a casa de mi mamá, mi familia está organizando un evento en el patio, aquí no nos van a molestar. Iba dispuesta a denunciarte cuando me crucé con esas dos imbéciles y su estúpida manifestación. ¿Such es live? Tú estás aquí entre las rejas mientras yo estoy como visitante. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Que ahora, si tú quisieras acusarme, nadie te creería. Nadie. Germán y yo tenemos un plan increíble en familia. ¿Le dijiste Germán? Germ... ¿Así? ¿Se llamaba mi papá? Perdón, perdón, es que hoy me he acordado mucho de su padre. Quise decir que Pepe y yo queremos llevarlos a que hagamos una carrera en GoCats. ¿Cats? Sí. Bueno, por mí sí. ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Cuando menos que lo esperes, te voy a cobrar lo que tú me debes a mí. La verdad yo sí me quiero largar de aquí, don Lorenzo. Comprarme una casa y pues trabajar en un negocio propio, lejos del restaurante. Me parece una gran idea. Tú y Andrea se merecen tener su espacio. Sí, pero con lo que gano no me alcanza, por eso necesito que usted me dé el dinero. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, Natalia, Natalia, Natalia. Mi querida Natalia. ¿Sabes que te tengo que callar a como dé lugar? Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que mi secreto esté a salvo. ¿Y si no trabajaras en el restaurante, qué te gustaría hacer? Pues independizarme. Tener mi propio negocio, donde sea yo el que dé las órdenes, ser yo el que lo administre. Aquí piensan que yo soy un bueno para nada, pero yo sí les quiero demostrar a todos de lo que soy capaz. Bien, bien. Solo dime cuánto quieres. No, pues, todo lo que usted no me dio en estos 38 años... ¿Por qué te pones a la defensiva? ¿Por qué te pones a la defensiva? Háblame en confianza. ¿Cuánto quieres? Diez millones. No tenemos por qué llegar a esto, Natalia. Estamos en el mismo barco. ¡Mentiras! Es un traidor. Nunca te voy a creer nada. Natalia, ya te he explicado un montón de veces que tu salida de la empresa es una estrategia. Una estrategia que solamente te conviene a ti. Todo lo que tienes me lo debes a mí, Rolando, y me pagas con una traición. Eres un maldito ingrato. ¿Te sientes bien? Sí. Solo me embarga un poco la nostalgia. Como me hubiera encantado que Germán pudiera presenciar los maravillosos que se han vuelto a nuestros hijos. Natalia, tu salida de la empresa es provisional. Luego yo mismo te voy a meter otra vez en la empresa cuando se muera Paula. Le quedan dos meses de vida nada más. Yo no quiero sus empresas. Tengo las mías propias, mis propios negocios. Tengo mi propia fortuna. Yo lo único que quiero es recobrar la confianza de Paula. Bien, pues ves pensando en todo lo que te estoy diciendo. ¿A dónde vas? ¿Rolando? ¡Rolando! ¿A dónde vas? No me puedes dejar aquí en la carretera. No tengo señal. Te voy a decir algo, pero te pido que no lo comentes con nadie. Pero ni siquiera con mi papá, por favor. Se lo prometo. Es que estoy viendo a mi difunto marido, a Germán. Ay, Dios mío. Es tan real. Lo pude sentir cuando me tocó. Su olor. ¿Tú crees que Rolando tiene razón, que mi tumor me está enloqueciendo? ¿Usted me va a ayudar o qué? Sí, 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 voy a ayudarte. Cuento con los recursos suficientes para ayudarte. Ahora me voy a ocupar de que te llegue ese dinero lo antes posible. Andrés es mi nieta y quiero ayudarla. Muy bien. ¿Y cómo la quiere ayudar? Me pidió algo que tú vas a tener que ayudarme, porque necesito que tú me digas cómo hago para encontrar a su mamá. Y usted sabe que cuando ve a su difunto marido, no es real. Su tumor está en el cerebro. Y a lo mejor esa es la razón por la que de pronto cree que ve apariciones. Alucinaciones. Alucinaciones. Quizá el señor Germán sea una manifestación de su tumor, señora. Si lo ve, si lo escucha, hable con él. ¿Pensaste que te iba a dejar sola? Sí. No, preciosa, no. Mira, con esa gasolina ya llegas al pueblo. Gracias. ¿Sabes dónde deberíamos solucionar nuestros problemas, tú y yo? ¿Dónde? ¿Dónde siempre? En la cama. Deja esa mujer donde está. No la veas que... Rafael, por favor. No la veas que usted no entiende, Dolores. Eso que mi hija va a sufrir con el regreso de esa mujer. Yo no quiero que usted... O sea, no, ese tema es prohibido. ¿A quién fue eso tan grave que hizo esa mujer para que no quieras? Saber nada de ella. A ver. Está en la cárcel. ¿Por qué no vas para una botellita de vino en lo que yo me pongo algo más cómodo? Por supuesto que sí. No te tardes. ¿Y se puede saber qué fue lo que hizo? Es una asesina. No puedes atreverte, Natalia. No puede ser. Déjanos solas, ¿sí? Por favor, no estorbes. A ver, no le vas a hablar así a Rosa. Esto es entre tú y yo, Paula. Natalia, por favor, contrólate. ¡Que nos dejes solas! No le vas a hablar a Rosa. Rosa, por favor. Por favor, no quiero que te expongas. Tú no vas a venir a mi casa a dar órdenes. Por favor, por favor, Pepe, llévate a Rosa. Yo me voy a quedar aquí. Estaba a punto de decirle a tu amada esposa lo que le hiciste a su marido, Rolando. Están tenidos. A ver, ¿por qué estás metiendo a Germán en esto? Este hombre que tienes enfrente... ¡Cállate! Es el responsable... ¡Cállate! ...de que te quedaras viuda. Ajá. ¿Cómo? Así como lo viste. Rolando es el culpable de la muerte de Germán. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío!